¿Cómo fue la alianza de Juntos por el Cambio? Un sector, un actor que se consideraba de derecha, que hace una alianza con sectores de centro-izquierda. Entonces, confluimos en el centro. Esa confluencia, de esa confluencia no me muevo. Ahora, yo no me muevo del lugar donde nació Juntos por el Cambio. Él cree, en todo caso, que hay que correrse a otro lugar y que hay que dejar atrás la molestia que le puedan causar otros partidos con identidades distintas, históricas, con ideas republicanas distintas, etcétera. Pero eso se lo tienen que preguntar a él. Yo hace un año, con una conversación muy honesta, porque nuestras conversaciones siempre fueron muy honestas, blanqueamos la situación de una manera no enojosa, al contrario. Pero él sabe dónde quiere ir, a dónde quiere llevar la Argentina y yo sé de qué lugar no acompaño.